Segundo día de mudanza amigos, los niños acaban de desayunar, ahorita están arriba y vamos a dejar la planta baja descansar el día de hoy, nos vamos a enfocar en los cuartos. Por acá vean, me estoy tomando el último traguito de mi paciencia líquida. Hoy Emilia no fue a la escuela por las bajas temperaturas como les había comentado, pero yo no puedo estar más feliz, tenemos como 3-4 días con sol, que es esta hermosura. Los niños se están muriendo ya por desempacar completamente los juguetes, pero eso lo quiero hasta el final porque si no va a ser mudanza más estar levantando juguetes. Vean, de acá arriba están estas cajas que son juguetes y según yo hay otra de ropas y también estas son libros, ropas, juguetes. Ahorita acabo de abrir una que es totalmente de libros, ¿se acuerdan de este? Esto no sé qué es porque dice que es el closet de los niños, pero ayer lo moví amigos y se escucha líquido adentro. Al final me decidí que en este cuarto voy a tener la ropa de Emilia, la cajonera va a ser para los dos y en el cuarto de enseguida va a estar nada más la ropa de José. Ahí amigos sonaba como si hubieran dos litros de agua, era esto, lo que hacía ruido la pintura. Lo que me gusta mucho del closet del otro cuarto es que tenemos varios stands, entonces voy a poder poner todos esos juguetes que son los que yo les digo, oigan, nos vamos a sentar juntos a trabajar con ellos porque es pintura y cosas así. Los voy a poder poner sobre estas repisas de acá y arriba también tiene otra. Oigan, ya no hay cajas en este cuarto. Yo sé que se ve mucho desorden, pero es que yo amigos guardo 20 cosas y los niños sacan y juegan con dos. Feliz Navidad chiquilla. Por acá en el cuarto de juegos todavía hay más relajo, vean. Siento que se ve más de lo que es. Me faltan nada más estas dos cajas. Creo que esta caja es casi todo de ropa y estas siguen siendo juguetes. Les quería mostrar este invento maravilloso que nunca lo había visto. Vean esta caja, se puede abrir así, ¿no? Pum, hasta acá. Y vean qué chulada amigos, le ponen un tubo aquí. Eso se puede quitar, ya he quitado varios. Y te queda un mini closet. Entonces yo ya nada más agarro las cosas y las pongo en el closet súper rápido. Esta caja va a ser de bolón ping-pong. Aunque estoy viendo que también tiene cosas abajo. ¡Me engañaron! Aquí hay más juguetes todavía. Día 3 de la mudanza, me bofé subiendo las escaleras. Es que no los encontraba en ninguna parte amigos. Y quiero que sepan que me estoy congelando. Estaba viendo la temperatura, estamos a menos 10. Y dije, ¿pero por qué me estoy congelando si antes estuvimos peor? Es que no hay sol. Hay mucha luz, gracias a Dios, pero no hay sol. De hecho, déjenme le bajo a esto porque me veo casi el color de la puerta. Bueno, ayer yo más productiva que chismosa. Vean, adelanté un montón. El cuarto de los niños está casi listo. Hay unas cosas que voy a sacar de aquí, como esto, que lo voy a pasar al área de abajo, donde la vamos a hacer como su sección de juegos. Ya está organizada la ropa. No hay ni una sola caja aquí. En su cuarto tampoco hay cajas. Ya están los libros, ya está perfectamente bien. Este cuarto lo único que tiene es que me falta reorganizar bien este mueble, porque los de la mudanza, amigos, parecían que creían que eran salero porque me lo batieron todo. Lo único que hace falta, esta mesa también la vamos a bajar cuando me decida cuál va a ser la sección de los niños de juego. Las cosas del baño de los niños siguen en el otro departamento, así como la comida del refrigerador. Y tan, 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 esta es la habitación que me hace falta. Ya ahorita bajé una caja enorme aquí y otra caja enorme allá, pero pues tengo todo en la cama. Y el tema de este cuarto es que me hace falta la cajonera para meter nuestra ropa interior y todas las cosas que van dobladas. Pero hoy va a quedar este cuarto. Me dejo de llamar Mireya. Yo sé que ustedes quieren ver esos videos rápidos doblando cosas. Aquí estoy. Ven, ven, ven. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Dónde estás? Acá. Encontró la canasta de los dulces de Halloween, amigos. Tengo que enfocarme en este cuarto el día de hoy. Yo sé que ustedes me quieren ver doblando en cámara rápida y todo eso, pero es que yo ya quiero terminar. Quiero terminar para chismear a gusto. Aparte que ya me moro por subirles este video que no les he editado, lo que es nada. Los tengo en una posición extremadamente comprometedora. Hacía un pelín de caerse. ¿Saben qué? Donde yo los ponía en la ventana, el otro apartamento es más ancho. Y aquí tuve que hacer una cosa extraña con las patas del tripié para que cupieran. Bebecito se acaba de dormir, entonces le voy a meter turbo al cuarto, pero voy a poner a hacer arroz por mientras. Porque José es un devorador de arroz. ¿Dónde está la taza? Todavía no me hallo, amigos, y yo misma guardé las cosas. Yo pensé que ya se nos había acabado el arroz y le dije que era que comprara más y compró más. Pero todavía quedaba, amigos. Todavía quedaba un cachito. Siempre hago dos tazas nada más. Con este frío, no sé por qué, tengo un antojo gigantesco de camote. Y compré, pero no he tenido tiempo de hacerlo. Y se acuerdan de la marca esta de pura vida que compro en las verduritas congeladas, que siempre las hago. Pues ahorita sacaron unas de raíces, no sé cómo le llaman. Pero viene papa, viene camote, viene, no sé si calabaza. No sé qué otra cosa viene, amigos. Se ve deliciosa. Entonces, si vamos el domingo a hacer el súper a Costco, la voy a comprar. Aunque tenga camote ahí, no me importa. Si ya viene picado y congelado, qué mejor. Ah, y aparte viene rostizado. Ahí salí bien nada más de pensarlo. Mis papás son mucho de investigar lo que comen y cosas así. Ya les había platicado lo de los jugos, ¿se acuerdan? De la Coco Marsh. Y la última vez que fui a México, mi papá me estaba comentando que el camote es súper, súper bueno. Que una de las ciudades más longevas del mundo, precisamente, es Okinawa. Una isla en Japón. Y que algo que tienen mucho, aparte de que caminan muchísimo, es que comen mucho camote. Y sí es cierto, amigos. Hace muchísimos años que fuimos, tienen demasiada comida con camote. Entonces, le vamos a variar unos cuantos días a los carbohidratos de aquí. El camote lo pueden sustituir en lugar de las tortillas de maíz, en lugar del arroz, en lugar de las papas. Es un carbohidrato. Voy a intentar hacerles papas caritas a los niños en la Air Fryer, a ver si les gustan. Ay, oigan, me gusta mucho cómo se ve este fondo. Bueno, ya que cierro la puerta de acá, porque esa puerta abierta no se ve bien. Muchas personas me han escrito como que, mire, ya se nota demasiado una vibra diferente en ti. Ahorita que estás en este departamento, te ves más motivada. Yo le decía a mi mamá, que yo sí me veo aquí viviendo, aunque sea dos años, en este depa. Sí se siente más como, tiene demasiado potencial de ser nuestro hogar, amigos. Definitivamente yo estoy asombrada de cómo las cosas pasan por algo tan místicamente. Y ya les voy a decir como a mis hijos, bájense de ahí que se van a caer. Los voy a pasar para acá. Oigan, ya saben cómo sobrepienso las cosas. Y yo tengo un dilema muy grande con este espacio. Estaba hablando con mi mamá en la mañana. Que, por cierto, eso amo de vivir acá, que puedo hablar con mi mamá muchas veces al día. No nada más hablamos una vez, hablamos varias. Cuando venga Jera, ahí tenemos cinta canela. Mira, quiero marcar este rectángulo y ver qué tan apretado quedaría la mesa acá. Porque hay de dos sopas. O nos traemos el comedor acá, o les hacemos una extensión del área de juegos a los niños acá. Las dos tienen sentidos, las dos tienen pros y contras. ¿Cuál es el contra más grande que yo veo? Que yo me la vivo en la cocina y me causaría mucho ruido visual tener juguetes tirados. Y yo conozco a mis hijos. Van a agarrar los juguetes y no nada más los van a tener tirados aquí. Se los van a traer y los van a tener tirados acá. Entonces voy a tener dos espacios diferentes con juguetes tirados. A diferencia que si me traigo esta mesa acá, y los niños nada más van a estar en esta parte de acá. Y a final de cuentas el comedor solo lo usamos tres veces al día. Pero yo, amigos, con esta ventana le he echado tanto el ojo a tirar un tapetito aquí, hacer mis meditaciones o simplemente hacer ejercicio. Otra contra que veo de tener a los niños aquí, es que estoy casi segura que esta parte de aquí, amigos, es la recámara principal de los vecinos. Y como yo ya fui la persona de abajo, no quisiera que estén igual que nosotros sufriendo con el ruido. A pesar de que nosotros a las ocho de la noche ya subimos a los niños y ya no andan corriendo por acá. Lo va a decidir si cabe la mesa o no, porque yo no quiero tener la mesa aquí y estar todos apretados. También pues me gusta mucho cuando llega una persona que lo que vea sea pues ahora sí que un hogar, donde está el comedor, donde está el sillón y que no sea directamente ver los juguetes. Pues no estaría muy padre una lámpara aquí, un espejito por acá. Pero le digo a Jera, a lo mejor tenemos que esperar un poquito más para hacer esas personas que tienen su departamento así de lindo. Ahorita estamos en una etapa donde pues sí, somos papás. Intentamos tener nuestra casa lo más presentable posible, pero a final de cuentas es para que nuestros hijos la disfruten. Que no siempre va a haber juguetes tirados, ya sabemos. Por cierto, tenemos que regresarle las cosas a mi amiga Valeria y a Joan. Las sillas, la sillita de Reginita y la mesa que nos prestaron. Y ya también tenemos que comprar las sillas del comedor. Yo quisiera que fueran blancas, pero pues vamos a ver. Lo que más me cuesta es hacerme siempre son los libros. Qué bárbaro. Bueno, de hecho veo los de Jera y digo, ¿cuándo va a leer esto? Jamás. Me dan ganas de donarlos. Pero sinceramente cuando veo los míos también hay muchos que digo, la neta, mire ya, ¿cuándo los voy a leer? Por ejemplo, me compré este que jamás lo pude leer. Irónicamente, el libro se llama Solo una cosa. Te habla de la importancia de hacer una sola cosa a la vez, amigos. No he tenido tiempo de leerlo. Comunicación no violenta tampoco he tenido tiempo de leerlo. Este no lo he podido leer y me estoy muriendo por leerlo. Lo voy a dejar afuera. Aunque como ustedes saben, si nos siguen por Instagram, le he dado un mega break a los libros de superación personal. Y ahorita me he estado dedicando a leer novelas. De hecho, no he terminado esta y la tengo que terminar antes de empezar el otro. Vean. Y eso que estoy leyendo uno por Kindle. Pero me es muy difícil, amigos, leer libros físicos. A pesar de que me gusten más aquí que en el celular o en el Kindle. No tengo tiempo de sentarme tranquilamente a leerlos. Todos estos de aquí son recetarios míos que obviamente no voy a tirar jamás. Este de aquí me lo regaló mi amiga Angie. Es muy especial para mí. Aparte que me encanta la información y me encanta la portada. Y este, les platicé hace mucho, probablemente muchos de ustedes no nos seguían en aquel entonces. Es un calendario de Fukushima del 2019. Todos los años abren una convocatoria para que mandes fotografías de Fukushima. Es para incentivar el turismo allá. Mi amiga Lili me dijo, mire ella, sube una foto que tomaste cuando la fuimos a visitar. Mándala para ver si quedas. No pierdas nada en intentarlo. Y tal cual, amigos, sí quedé. Déjenme les muestro qué mes somos. ¿Dónde estamos, chicos, chicas? Listo. Quedamos en agosto. Esta fue la fotografía que tomé y que les mandé. Está súper padre este Buda. Está tallado literal en la montaña, amigos. Nunca habíamos visto uno así. Y abajo tiene como un estanque, un laguito. Y bueno, obviamente es súper especial este calendario. Jamás lo tiraría. Pero bueno, quería abrir esa caja porque era una de las cajas que tenía aquí arriba de la mesa. Y ya quiero desocupar esta parte de aquí. Esto lo tengo que subir, pero le voy a decir a Jera ya que regrese por aquello de la hernia. ¿Qué es esto de aquí? Ah, este es el Play. Lo tenemos que conectar. Y esta caja son cosas de Navidad que van para abajo, que ya quitamos. Entonces, esto se cierra y se va para abajo. Esa es ropa que vamos a regalar. Entonces, estas cajas, como quien dice, ya no cuentan. Nada más las tenemos que quitar de aquí. Este era un aislante que Jera había comprado que se pone en el techo. Son como unas cintas que se pegan para no escuchar tanto el ruido de arriba, no sé. Al final nunca lo pusimos. Y ya, ya casi amigos. Nunca había estado tan productiva que bárbaro. Ya estoy a nada de terminar, a un pelo de rana. Eso sí, lo que está en el garage, a mí ni me lo mencionen. No lo quiero ver. Si por mí desapareciera, vean. No noto la diferencia porque ya tengo todo lo que necesito aquí. Oigan, vean que suavecitas se verán y me dan ganas de meter la mano así. No hemos cambiado los focos, eh. Por eso todavía me ven bien cálida. Pero, y se me olvidó comer. A José sí le di comida, pero yo no comí. Y saben qué, con ese frío quiero algo calientito. Me acordé que la otra vez había comprado unos fideos instantáneos. Yo ya me comí los míos, pero quedaban los de Jera. Y como que no le di que se lo antojaron mucho, así que me los voy a comer. A ver, son coreanos, picosos, pero sabrosos. Son estos de aquí. No sé, como que se antoja algo calientito. Ya terminé las cajas de nuestro cuarto. Solo queda una que Jera va a bajar, que es de zapatos. Queda una caja que es de ropa de verano, que no vamos a abrir, obviamente, ahorita. Y otra caja que tiene poquita ropa aquí. Gracias, José. Pero aquí impresiona, amigos. Básicamente, yo creo que ya terminé la mudanza. También me falta organizar el mueble de los niños. La cajonera para que quede al 100. Y Jera me había preguntado, que le habían dicho a la administración, que si nos mudábamos el fin de semana que nos mudamos, o sea, que acaba de pasar, o este que viene. Y yo por decidiósa le dije, pues el que viene, ¿no? Y él, pues ¿para qué, mi amor? Y yo, es que nos acabamos de terminar de mudar, qué flojera. Y él, no, mejor es que arrancarnos la curita de jalón. Y yo, ¿sabes qué? Tienes razón. Entonces, imagínense, amigos. Apenas nos estaríamos mudando el siguiente fin de semana. Y yo creo que ya mañana, viernes, oficialmente puedo decir que ya terminamos la mudanza. Gracias a Dios. Y me la aventé ahora sí que yo solita, porque la vez pasada me ayudaron mucho mis suegros. O sea, Jera se trajo las cosas grandes, pero él llega el trabajo de desarmar las cajas y a tirarlas. Yo soy la que estaba organizando todo aquí adentro. Está súper suave. José está organizando nuestra semana. Hora de una paciencia líquida muy merecida. Amigos, después de tanto show con esto de la mudanza, ya nos vamos a calmar. Yo no sé qué les voy a grabar, porque no hemos salido. Tengo tres días sin salir. Hace demasiado frío y estamos evitando salir lo más que se pueda. De hecho, a lo mejor ahorita vamos a ir al centro comercial para que los niños corran. Porque ni José ni yo hemos salido. Emilia y Jera sí. Pero también Jera está saliendo súper tarde del trabajo, entonces ya no sé. Ahorita ya no hay luz. Y son las 6.27. Supuestamente iba a llegar a las 6 y media, pero ahorita será una junta, entonces no sé. Probablemente empecemos a grabar más recetas, amigos, para tener chismecito acá. Amiguitos, queridísimos míos, ¿cómo están? ¿Cómo les amaneció por acá? Estamos haciendo otra vez desayunos. ¿Por qué los niños quieren pan francés? Jera les hizo machaca en la mañana. Y a Mila se me hace raro, porque a ella sí le gusta, amigos. Y no, no quiso comer. Ahorita me pidió pan francés. Y ustedes se preguntarán, Miriam, ¿por qué no le das este pan? Porque por estar platicando con Jera, se me quemó. Este pan que ven aquí, lo hice ayer. Es pan multigrano. Otra cosa, hoy despertamos moviendo cosas. Movimos la mesa para acá. La verdad, amigos, no me encanta. Por supuesto que este es un lugar para una mesa redonda o una mesa para cuatro personas. No esta grandota. Esta esquinita de aquí me causa demasiado conflicto. Está súper chiquita. De hecho, este mueble lo vamos a mover para acá. Pero definitivamente necesitamos este espacio para que sea el espacio de los niños. Para que ellos puedan jugar también aquí abajo. Y vamos a comprar otro tapete para extenderselos hasta acá. Me encantaba a mí cómo se veía la mesita aquí. La sala acá. Y también les comenté que la parte de acá, según yo, amigos, es la habitación principal. Entonces, no quiero a los niños corriendo acá. Prefiero que estén acá haciendo ruido. Yo creo que lo podemos intentar hace un tiempo y así no nos gusta, pues lo cambiamos. No pasa nada. Hoy hay solecito delicioso y es un día muy especial, amigos. En unas horas vamos a salir al aeropuerto a recoger a Bofito, uno de los mejores amigos de Jera. Es un amigo muy querido para nuestra familia. De hecho, es el padrino de bautismo de José. El cuadrito de la niña bebiña lo queremos poner ahí. Jera ya por fin instaló esta puerta, pero nos hace falta instalar todavía una arriba. Estábamos pensando si le poníamos a esta escalera también, pero la verdad es que a los niños ni les ha llamado la atención esa escalera. Amigos, ahora sí les puedo dar la cara como ustedes se los merecen porque me levanté en modo zombie. Ya vamos a salir por nuestro amigo Bofito. Quiero que vean la ciudad llena de nieve. Todo es nieve. El carro de enfrente ahorita lo estaban limpiando, lo estaban raspando así con un rastrillo para poder ver bien en la ventana. Jera se bajó. ¡Oh! Ya llegó. Jera se bajó por aguas y snacks para los niños. Está... En realidad no está tan lejos. Estamos como a media hora. Ah, ¿cuál? 40 minutos. 28 minutos dice Google Maps. Ni tú ni yo. Ok, ya es tarde. Aparte nos tenemos que ir un poquito despacito porque como está la calle un poco peligrosa con la nieve, no podemos ir como siempre. Y ella se burla de mí porque... Bueno, no se burla de mí, pero le parece curioso que yo ponga una bolsa aquí para la basura porque eventualmente pues... Esa bolsa de ahí de basura, amigos. Pero como yo manejo como le hacen carrilla a las personas que no saben manejar. O sea, llevo el asiento hasta enfrente, entonces tengo la bolsa aquí entre las piernas, ¿saben? Y siempre que me subo la quito. Si no, pues si manejara como él que va en la cajuela casi, pues otro gallo cantar. Llegamos, amigos, ya con el paquete sano y salvo. Ahí anda el tío, lo trajimos al museo de Henry Ford. Solo que no nos cierran el museo como en una hora y diez minutos. Como siempre venimos bien apurados aquí. Pero bueno, él viene, dice que va a ver a los niños. ¡Sonríe, José! ¡Smile! ¡Dientes! ¡Eso! Se los prometo que un día con calma vamos a venir y les vamos a grabar aquí. Van a haber muy poquita gente porque ahorita ya todo el mundo se está yendo, pues. Pero vale mucho la pena este museo, amigos. Es el que me daba mucha ilusión cuando estábamos en Japón traer a los niños. Está tan padre. Y es el que está enseguida de la villa navideña que fuimos con mis suegros. Vean esos aviones. Yo creo que aunque no les guste la historia de los autos, ni aviones, ni cosas así, aún así les va a gustar este museo porque yo soy cero de estos temas, la verdad. Este modelo de aquí es de 1927. ¿Saben qué estaría más padre? El día que vengamos con calma yo le voy a dar la camarajera y él les va a explicar todas estas cosas que yo no sé. Toda esta zona es la de los aviones y acá puedes hacer avioncitos de papel y enseguida tú los tiras, o sea, juegas competencias para ver qué modelo de avión llega más lejos. Vean todos los primeros modelos, amigos, de los aviones. Acá en el techo también hay. Este me encanta porque es exactamente una recreación de la foto que está aquí tal cual. Aquí está la foto con el avión y las personas y en la misma posición puedes ver acá cómo era en la vida real. Aparte de fondo tiene el sonido de cuando va avanzando. Lo padre también es que aquí tienen para que tú puedas hacer los avioncitos si no lo sabes hacer y según yo tienen diferentes modelos de avión. Entonces aquí te pones a hacer paso a paso y acá los pones a prueba. Vamos a ver quién va a ganar. Ya gané, amigos, la neta. La neta. Y eso que me quedó bien mal doblado, ¿eh? ¿José? Sí, este es el mío. Ahí va el lejera. Ahí va el mío. ¿Esa es la papa? ¿Lo pezó de mí? No, chavos, el mío está a la entrada. Tenemos que ir por él al estacionamiento. Ahí va el de Bofito y el de Emilia. Gracias por participar. ¿Esa es la José? Ok, bastante bien. Déjenme voy por el mío a la entrada. Después de esa pequeña humillación, podemos continuar con el recorrido, amigos. Lo que alcancé a leer por encimita es que son aviones que vendieron después de la Primera Guerra Mundial. Porque habían muchísimos, los vendían como a 300 dólares. Entonces su manera de recuperar era haciendo shows. Porque muchas personas nunca habían visto uno, amigos, y pagaban para ver esto. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Claro que también tiene en su sección de Fórmula 1, mi novela favorita de Netflix, amigos. Esta máquina es para entrenar la fuerza de las manos, los brazos, los hombros e incluso el cuello. Porque es muy importante que tengan fuerza en el cuello. Y esta máquina también es para ayudar a mejorar sus reflejos. Vean, Emilia se la está rifando. Tiene que ir lo más rápido que pueda intentar centrar esto en el foco que se prende. Vamos, amor, otra vez. Dígale, eso, rápido, mi amor. Azul, el otro azul. Acá, acá, rápido, rápido. Eso, eso, eso. El otro. De hecho, amigos, esto que ven aquí es un simulador. Es para mayores de 12 años y tienes que cumplir con cierta estatura. Y pues los niños nomás se van a alborotar y ellos no lo pueden jugar. Aquí los niños están viendo qué tan buenos reflejos tienen. Ahí va. Te tiene que picar cuando está en el verde. Ahí. Y... Ya iban uno a uno. Este era el desempate. Ok, ok, otra vez. No saben perder. Otra vez. Están por una nada, amigos. Ya esa es la buena, eh. No importa si se... Ahí está. Ahí está. Ganó, Fito. Ganó, Fito. ¡Ganó, Fito! Estas son puras esferas y hay unas bastante creativas. A ver cuál encontramos. De Nemo, arriba de la mantarraya. Shrek, cuando se convierte en papá. Ah, y esta... ¿Cómo se llama? Esta bruja también es muy famosa en el mundo de los niños. A ver si algunos de ustedes, amigos, usaban de esos teléfonos en su casa. A mí todavía me tocaron estos de aquí, estos de enseguida. Este creo que es bastante común, ¿no? Y estoy segura que mi abuela tenía este negro de atrás. Pero son cosas que los niños ya no les va a tocar ver. Acá también vean los celulares. Los primeros celulares. Y ahí es donde nos ven, amigos, bien divertidos. Que no nos queremos ir. Aparte que ya están cerrando. ¿Qué, mi amor? Mira. Mira, mi cielo. Aparte que ya están cerrando, tenemos mucha hambre. ¿Papá? Acá está papá. Vamos con papá y tío Bofito. Vamos. Vamos el carro a comer. Las primeras dos semanas de enero, creo, estuvo la entrada gratis. Porque había una exposición de Nelson Mandela. Y allá están los carros presidenciales, amigos. Desde el primerito hasta el más actual. Y un dato muy interesante. Es que todos los carros presidenciales son de marca O. Eso no sabíamos. Estas salas simulan como un área para esperar en la estación de tren. Están súper bonitas. Aparte, vean esos candelabros. Ahorita vamos a ir a recoger nuestras chamarras. Las dejamos colgadas. Acá tengo una parte para que las puedas colgar. No saben, amigos, del frío que está haciendo. Yo normalmente, yo me aguanto, ¿eh? O sea, yo me bajo normal para andar cargando la chamarra del auto. Y me meto corriendo al, o sea, a donde vaya. Pero ahorita está cañón. Vean qué bonito se ve todo blanco. Ayer llegamos, nos pusimos a platicar, a chismear, a ver series, hablar de películas y anime. Oigan, qué buenos están estos chicharrones que compraron ayer, eh. Qué bárbaro. Y no les grabé porque nos quedamos conviviendo. Ahorita estamos a punto de salir a desayunar. Vean, Kira ya les bajó esto de aquí. Pero pues necesitamos comprar todavía un tapete más grande para abarcar más. Y ya ahora sí vamos a empezar a mueblar poquito a poquito las cosas que nos hacen falta. A mí me gustaría meter a lo mejor un mueblecito aquí con ya sea el cuadro de Lola o un espejo. Nos faltan plantas, amigos. Nos faltan muchas plantas en esta casa verde. Queremos comprar otro banquito aquí para los niños porque aquí andan los dos hechos bolita. Y así poco a poco irle dando como que un toque más hogareño a la casa. Ayer cenamos hamburguesas. Estas se las he recomendado muchísimo, amigos. Son deliciosas. Culver se llaman. O sea, para lo que cuestan están súper bien. Vean el tamaño del pancake de José, amigos. Del menú de niños. Estoy impresionada. Y ellos encantados, ¿no? Obviamente. Ahí nomás el desayuno, amigos. Esta es una cama de papas, huevitos, pan artesanal delicioso. Eso es para compartir, que es pan francés. Aquí estoy acosando el desayuno de mi cuñado, que es un sándwich. Y es sopa, tómate eso. Sí. Cebederí. Y Jera pedí una cosa que se llama chiquichanga. Chiquichanga. Creo que son chimichangas. Pero ¿por qué chiqui? ¿Tiene pollo? Sí, es de pollo. Ah. Es chimichanga de pollo con huevitos. Andamos de gulosos, amigos. Porque queremos que nuestro amigo Bofo pruebe las malteadas. Las mejores malteadas del mundo antes de que se vayan. Y estamos súper llenos. Pero las tienen que probar. No saben lo ricas que están. Y eso es que yo no soy muy fan de las cosas dulces. Tienen para mí la cantidad exacta de dulzor y cremosidad. Y son espectaculares. Ahorita todo está congelado. Los lagos que pasamos ni se ven. Porque aparte que están congelados, tienen nieve arriba. Oigan, ya se terminó el tour. Me andan haciendo bullying. Bueno, Jena me está haciendo bullying porque no le agarro todavía la maña a esa cámara. Qué bárbaro. Me gustaba más la anterior. La versión anterior. Que la tengo guardada. Vamos a dejar ya Bofito su visita express. El tío Bofito. ¿Qué te pareció en Michigan? No, me encantó. ¿Regresarías? Sí, el museo está bien bonito. Ah, quiero que sepan que él viene de Canadá, ¿eh? O sea, de hecho queremos que nos adopte a los cuatro. Sí. Ahí está el quedar conmigo. Ahí está. Nos anda platicando todas las pros y contras de Canadá. Porque como pues todos amigos, todos los países tienen de las dos, ¿no? Y también Jery, yo también siempre hemos dicho como que Canadá sería un buen lugar a dónde ir. Y estamos enterándonos de muchas cosas que pues a lo mejor no habíamos considerado tan bien. Vamos a aprender de su experiencia. Bofo es el que nos va a decir en un año si sí jala o no jala la cosa. Ah, aparte está en Vancouver el muchacho. ¿Cuánto tiempo tienes en Vancouver, Bofito? Desde mayo, siete meses más o menos. ¿Tan rápido ya? ¿Siete meses? Sí. Aparte está bien interesante porque hizo todo el trámite viviendo en México, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, apliqué desde 2020. Nada más se tardó por temas del COVID. Y aparte tuviste que aprender francés. Sí, para que te dan puntos extra por el francés. Ah, no, es para el francés. Je m'appelle Mireia. Je m'appelle Bofito. Un, deux, trois. Je m'appelle Bofito. Ah, bueno, quiero que sepan para eso que Bofito y Jera son amigos desde la universidad. O sea, eran roomies, no nada más. No nada más amigos, eran roomies. El hijo adoptivo de mis tíos. Casi, casi que lo mismo que le conozco yo, le conoce a él. Es más, le debe de conocer más Bofito que yo, yo creo. Sí. A mí me tocó un Jera más calmado. Wee, no te digas. Y estamos ahorita ya a 11 minutos de llegar a la estación. Y ya después de dejar a Bofito, de llorar unas cuantas lágrimas, vamos a ir a Costco a comprar. Súper, porque no les he dicho amigos, pero Jera se va de lunes a jueves. Vamos a estar solos en Estados Unidos por primera vez. Ahogar sus penas en Costco. Exacto, vamos a ahogar nuestras penas en Costco. Hola amigos, les estoy hablando desde hace unas horitas porque estoy editando. O sea, es el mismo día, viernes. Muevan el cuerpo amigos, que emocionan. Viernes a las 4 y media que son acá. Vean este sol tan hermoso que tengo de fondo. Quiero decirles que subí este video porque me dieron en el orgullo. Ya me dijeron ahí que ya subimos video de su novela mensual. ¿Cuál mensual? ¿Cuál mensual amigos? Ya les vamos a subir videos semanales otra vez. Lo prometísimo. Esperemos que les haya gustado este video. Les mandamos un fuerte abrazo. Por acá les seguiremos grabando. Y nada, los queremos mucho. Bye, Gón. Matández. Chau.